Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Tenemos un invitado en el estudio, pero antes déjeme comentarle que en estos momentos se está presentando un fuerte incendio en Tututepec. La verdad, la recomendación es para todo el estado de Oaxaca. Los incendios han sido demasiados en esta semana los que han atendido diferentes comunidades y regiones y la verdad es que es preocupante. Y bueno, ya le doy la bienvenida aquí en Foro a Alejandro Díaz. Díaz, él es director de la Casa de la Cultura de Berto Castillo de San Jacinto Amilpas. Bienvenido, Alejandro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Alejandro, platícanos acerca de esta actividad que va a tener la Casa de la Cultura. Así es. Bien, la Casa de Cultura en conjunto con el municipio de San Jacinto Amilpas vamos a realizar la segunda edición del Festival San Jacinto Amilpas con Sabor, que en esta ocasión le corresponde al Istmo de Tehuantepec. ¿Qué puede encontrar la gente que acuda a este lugar? Bien, primero queremos mencionarles que San Jacinto Amilpas es un municipio que lo recibe con los brazos abiertos, un municipio que hace cultura, que se quiere posicionar como un municipio que se encuentra aquí en la ciudad de Oaxaca, prácticamente a 10 minutos del centro, donde brindamos y tenemos espacios para toda la familia, para todo tipo de público. Y precisamente con la región del Istmo de Tehuantepec vamos a traer la música, la gastronomía, el folclor, la tradición, y todo eso que le da el colorido y la magia a nuestro bello Istmo. Perfecto, esta como bien dices es la segunda emisión y precisamente platícanos dónde se va a llevar a cabo y a dónde tiene que acudir la gente. Claro, pues los esperamos este 31 de marzo. En punto de las 9 de la mañana vamos a estar dando inicio con el corredor gastronómico, ahí en la unidad deportiva abajo del puente del municipio de San Jacinto Amilpas. Posteriormente a las 10 de la mañana vamos a tener un concierto amenizado por nuestros alumnos de la Casa de Cultura. De ahí ya más centrados en la tarde. En punto de las 5 vamos a dar inicio con un recorrido que va a iniciar en el crucero de Brenamiel hasta esta unidad deportiva. En punto de las 6 vamos a tener la presentación de estampas del Istmo de Tehuantepec. Nos van a acompañar radicados de Unión Hidalgo. Vienen desde Santo Domingo, Tehuantepec, el grupo Guisí. Y de igual manera va a estar con nosotros el diseñador Raelis Matamoros mostrando toda la prenda y toda la vestimenta ismeña con un toque más contemporáneo y también el tradicional. Y bueno, vamos a cerrar con un baile ahí tradicional con una orquesta del Istmo de Tehuantepec, como se hace en las fiestas allá en Tehuantepec, en Juchitán. Sin duda alguna este programa de Consabor A desde su primera emisión ha tenido una gran aceptación entre la gente. Por supuesto, deja de rama económica también al municipio. Es el objetivo principal que haya una derrama económica dentro del municipio. ¿Por qué? Porque bueno, a final de cuentas como municipio nosotros somos un pueblo heterogéneo. Ahí convivimos gente nativa, pero también ya se ha constituido por gente que viene de distintas regiones del estado. Es así como en nuestro municipio, en San Jacinto Milpas, hay gente de la costa, del Istmo, de la cuenca, y en fin, de todo el estado de Oaxaca. Son ellos quienes se acercan a expender sus productos, por lo tanto, reitero, van a encontrar las garnachas, el pollo garnachero, los totopos, los curados, expendidos por gente que habita en San Jacinto Milpas, pero que tiene sus raíces en alguno de los distintos pueblos del Istmo. Sin duda alguna, bueno, pues es la gastronomía también lo que atrae mucho a las personas que acuden a este tipo de eventos, ¿no? Bueno, todo en general, creo que como Oaxaca somos un estado, somos un conjunto de culturas que de alguna manera armonizamos con el entorno. En este entendido, la gastronomía, la vestimenta, el colorido, la música, las danzas, todo atrae, todos los oaxaqueños vivimos diariamente la cultura porque estamos en contacto con ella. Y esto la acerca un poco más a todos los habitantes de San Jacinto Milpas, pero también a los habitantes de los pueblos, de los municipios vecinos y a todos aquellos que quieran acercarse a nuestro municipio. Sin duda alguna, también algo que ha sido preocupación de la presidenta municipal, Yolanda Santos, es el hecho de tener la seguridad garantizada para los locales y, por supuesto, para los visitantes, ¿no? Así es, la presidenta municipal, como bien lo mencionas, la licenciada Yolanda Santos Montaño, tiene dispuesto ya todo un operativo de seguridad para que tengan bien claro los visitantes que van a encontrar un ambiente cálido, un ambiente familiar y, sobre todo, un ambiente de fiesta, que es lo que buscamos en nuestro municipio. Perfecto, pues hazle nuevamente la invitación a la gente que nos está viendo de el día, la hora y el lugar, por supuesto. Claro, reiteramos la invitación este domingo 31 de marzo. En punto, en las 9 de la mañana, vamos a dar inicio con el corredor gastronómico. 10 de la mañana, participación de los alumnos del taller de canto de nuestra Casa de Cultura. En punto de las 5, el recorrido, el tradicional recorrido con los grupos ismeños, con la orquesta ismeña. En punto de las 6 de la tarde, una muestra de las estampas que vamos a tener. Y a las 7, 7 y media, vamos a estar dando inicio con un baile amenizado con la orquesta tradicional. Todo esto en las canchas o la unidad deportiva que está abajo del puente, entrando justo a nuestro pueblo, a nuestro casco municipal. Perfecto, pues muchas gracias, Alejandro, por habernos acompañado. Gracias y los esperamos. Gracias.